Y vamos a la primera pelea, la primera pelea, la única que tiene son... Ahí están señoras y señores, Trombo y Espinosa, con un bolo, con Trombo y más... ¡Cóbalo, abrarte! Trombo está con el torso de espudo, ahí está Espinosa, ¡vale! ¡Está así! ¡Vate! Derechazo señoras y señores, ahí está Trombo Espinosa y su patricante. ¡Abre, señoras! ¡No vale, no vale, no vale de extrañar! ¡Ahí está Tom! ¡Tom, señores! ¡Para acá y puñete! ¡Ale, que está en pelea! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Quién está! ¡Ahí está, papá! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue la pelea, sigue la pelea! ¡A ver! ¡A ver, sigue! ¡Sigue la pelea, sigue la pelea! ¡En el gran catalán y buen pleno de centígrados, gracias a la población y un país internacional! ¡Y producciones a la sana! ¡Ahí está, señor juez! ¡Los dos jueces se están viendo! ¡A ver! ¡Ahí lo parecen los señores jueces! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! ¡Arranca la pelea! ¡Puño de Martillo versus Artencerano! ¡Atención, señores! ¡Atención, poza! ¡Todos con el ojo hacia los peleadores! ¡Se están estudiando! ¡En primer lugar! ¡El contra el canne mira directamente al ojo! ¡Claro! ¡Tratan de asustarle! ¡Tratan de asustarle! ¡Tratan de asustarle, pero no sentir vida al otro peor! ¡A ver, señoras y señores! ¡Ahí será cortado! ¡Ahí está empezando el puñal de Martillo! ¡Con polo negro! ¡Un martillo! ¡Dos martillos! ¡Atención, puñete! ¡Se concentra, puño! ¡En el cuñetazo y la cara! ¡Me lo sigue, sigue! ¡Atención, puñete, señoras y señores! ¡Dale, dice! ¡Dale! ¡Mete, dice! ¡Y fuertes los aplausos! ¡Los aplausos, señores y señores! ¡Dos martillos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! ¡Arranca la pelea, señores y señores! ¡Chavio Espinoza y Chico Freve! ¡Ahí será! ¡Chico Freve con un polo negro! ¡Chave Espinoza con un polo blanco! ¡Y los peñadores arrancaron sin que! ¡Sin pensarlo dos veces! ¡Ahí está! ¡Tratan de intimidarlo en polo blanco! ¡Se dan ahí! ¡Se ven ojo a ojo! ¡Ahí, a ver, señoras y señores! ¡Ahí será! ¡Claro! ¡Chavi y Jeve! ¡Todos atentos! ¡Todos atentos! ¡Todos atentos a los peñadores! ¡No vale barbadear! ¡Porque un ratito miras! ¡Otro lado! ¡Un no causate! ¡Ahí no habrá reivindición, señores! ¡Ahí está! ¡Se dan! ¡A ver! ¡Dale con todo! ¡Vete, vete papá! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vente a izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuéltalo! ¡Ay! ¡Derechazo! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Ahí se pasa aquí! ¡Se pasa aquí! ¡Está en el barco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y a ver! ¡Sigue la pelea! ¡Y no ve la pelea! ¡Tres, dos, uno! ¡Y arranca la pelea! ¡Ahí está Juancho Espinosa con bolo blanco! ¡Y Luis Sedano con bolo negro! ¡Lopete a puñete, señoras y señores! ¡Sin miedo! ¡Esta pelea arrancaron de un minuto! ¡No se estudiaron! ¡Ahí está! ¡Frente a frente! ¡Frente a frente, señoras y señores! ¡Juancho Espinosa y Luis Sedano! ¡Eso! ¡Pluma, pero ahí! ¡Se dan, se dan! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está su hinchada! ¡Juancho Espinosa! ¡A ver, por ahí! ¿Algún trapito para el piso? Personas de seguridad y no hay más ojo hay que cargarnos para el piso hay que sacarlo ¡Un trapeador, por favor! ¡Ya mételo así! ¡Juaniete, pa' acá! ¡Todo vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Al pegano de escudo! ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡A ver! ¡Ya! ¿Qué dice? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Y avanza la pelea! ¡A ver, señores! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Chico Fierro! ¡Vamos, vamos! ¡Los observamos! ¡No vale, Barbantel! ¡Ahí está la noche, señores! ¡Mételo con todo! ¡A la izquierda, derecha! ¡Defiéndete para acá! ¡Ahí está, vayadá! ¡Ya, vayadá! ¡Ya, vayadá! ¡Ya, vayadá! ¡Ya, vayadá! ¡Ya, vayadá! ¡Ya, vayadá! ¡Listo! ¡Los aplausos! ¡Y lo dio! ¡Esa pelea sí vale la pena, señores! ¡Y arranca la pelea! ¡Sí, señores! ¡Puño del diablo! ¡Y el rinquiste! ¡Ahí se van mofiando! ¡Se van mirando! ¡Señoras y señores! ¡A ver! ¡Quién tira más! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está, pelea! ¡Y para acá vale todo! ¡A ver, a ver! ¡Sigue, papá! ¡El otro de abajo del caso! ¡Despierta, derecha, para atrás! ¡Sigue, papá! ¡Abajo, adentro, afuera! ¡Hombre! ¡A ver! ¡No van a barbadear! ¡No van a barbadear! ¡Viene un locado! ¡A mil, dos, dos! ¡Ahí está! ¡Bando con todo! ¡Quita el pataón! ¡A ver, por favor! ¡Y alzame la mano! ¡Y fuertes los aplausos! ¡Ahí no va! ¡A la fuente regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chiquito, pero poderoso, señores! ¡Ahí está la pelea! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡El pequeño es el alto! ¡Ay! ¡El pequeño es William Serrano! ¡Y el pecado negro! ¡Junior Espinoza! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está! ¡El pequeño está rinconándolo! ¡Sigimario reacciona el alto y dice! ¡Vamos con mi lado! ¡Dice! ¡Ahí no mataremos! ¡El ese entrenado es Chuck Norris! ¡Ahí está, papá! ¡Señores y señores! ¡Se ingresa el polo negro! ¡Dale, a ver! ¡Ah! ¡Se dan con todo! ¡Esta es la indatable! ¡Tiene que estar listo Lobo Garamba versus Serrino Daime! ¡Tiene que estar listo Rey O'Gara versus Armando Daime! ¡Atención, señores! ¡La pelea! ¡Ahí está, sigue la pelea! ¡Este es el priquete! ¡Derechazo! ¡Un muy espionazo, señoras y señores! ¡Dale, con todo! ¡Ahí! ¡Vamos creando! ¡Se va moviendo! ¡Se va moviendo! ¡Ahí! ¡Lo va estudiando su rival! ¡Estos creadores son los voluntarios! ¡Están arreglando algún problema que tiene! ¡Vamos! ¡Algún problema que tiene que tener hoy! ¡El que se rinde es el perdedor y van a solucionar ahora! ¡No! ¡Pero dice que ellos tienen líos... ¡Líos asquerosos! ¡Ah! ¡Por una... ¡Por una suplaza ya que se pelean! ¡Vamos! 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 ¡Vale a barbatear! ¡Vale a barbatear! ¡Seguimos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pine dice! ¡Entra papá! ¡Entra! ¡Pice el otro! ¡Mientras tanto! ¡Cuenta los aplausos! ¡Yos asquerosos! ¡Ay! ¡Yos asquerosos! ¡A la terapia! ¡Ay! ¡Cirino Reyes! ¡Como Lobo Baramba! ¡Lobo Baramba con un color negro! ¡Cirino Reyes! ¡Cirino Reyes! ¡Cirino Reyes! ¡Cirino Reyes! ¡Ay! ¡Cirino Reyes! ¡Se estudia! ¡Lobo y Lomito! ¡Cirino! ¡Y Lobo! ¡Lobo y Cirino! Ahí está en la pelea Estudia, se estudia Ahí está, ahí está, ahí está Ojo de loca, no se equivocan A él, más de botón A él, Chilino, Narice Milobos Chilino, Narice, Milobos Vamos Muy bien Ahí está Lobos, Chilino, Narice Lobos, Chilino Dale con todos, señores, señores Ahí se estudia Estudia con todos Ahí está, ahí está Ahí está, dice 3, 2, 1 Arranca la pelea Arranca la pelea, señores, señores Ahí está Yombo, Zatacuro con Vivir y Tango Rango, Arranca con Polo Negro Se dan con todos Se vete con todos, señoras, señores Ahí se dan Patala y puñete Patala y puñete Siguiente, patala Siguiente, patala Siguiente, pelea También Machán, a ver Si un marido Cerano Sigue, dice Sigue ahí Ya, papá, ya Ahí nomás Y ya Se dan la mano Como van los amigos A la cuenta regresiva 3, 2, 1 Listo Arranca la pelea, señores, señores Ahí está En serio Trae Si, la granza, señores Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Se dan el río Y pasa al centro Al centro, al centro, al centro, al centro A esto casi lo mete un puñetazo a su camarógrafo Un poquito Peleadores Hay que detenerse Cuando están en el rincón O cuando su contrincante está en el suelo Hay que detenerse Peleadores Listo A ver Ahí va Ya hay camarada Que la venga, por favor Y ya tiene que estar listo Camiana Machaca Y Marco Cerano Ya están listos De igual manera Llegan Sonaguro Versus Yaki Palomino Y ya deben estar listos, señores Ahí ya no hay tiempo para esperar Por favor Ahora sí nuevamente Tres Dos Uno Casi 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 lo agarra en la cabeza el puñetazo El derechazo, señoras, señores Ahí está Jordan Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo la estudia? Marco Caldoni Intentando defenderse a la defensiva Lo metió uno Marco A la altura del oído Así es ¿Ah? Eusebio Tai Me sigue en ataque Vamos, vamos Vamos a la pelea Ahí nos va, dice Ahí nos va Fueron los aplausos Los aplausos Y mecerra en Huancayo Bolivia, Perú Grande Canacuy ¿Sí viene? ¿Sí viene? ¿Sí viene? En Huancayo ¿Ah? Claro La va a ver Y mecerra Y ahí está Mujeres Ahí está Puñetes Señoras y señores Ellas están peleando por mí Uno de los aplausos Se quiere conmigo Atención Ahí está Sin hablar del cabello Sin hablar del cabello Esa señorita parece una gatita Mira cómo va Dale mamacita Dale Por fin están peleándose Cibico Chayna Chup Dale mamacita Dale mamacita Dale mamacita Cinco 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 Vamos a Cinco Ayayay Vamos mamacita Lento Venga Juntos Juntas Chancla Versus Pizlara Ahí nomás Pizlara Versus Chancla Ayayay ¿Listos? Tres Dos 3, 2, 1, la ganadora se lleva a Máximo Salazar, no se ha abusivo, eso va a pasar como rodillo por las chicas, ahí vamos, listo, 3, 2, 1, y arranca la pelea, y en el sotacuro, y en el sotacuro, y en el sotacuro, ahí está, se dan, se dan, señoras y señores con todo, y en el sotacuro, vete, 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 no vas ahí, sin miedo, sin miedo, ya, sigue papá, sigue, ahí está, ya, a ver, por favor, aquí está, ahí está, ya, ya, señores, seguridad, por favor, a ver, vamos a sustituir a las personas que nada tienen que hacer fuera de, de ruedas, señores, por favor, sí, por favor, ya, listo, primero se estudian, ahí está, como se estudian, ojo a ojo, ojo a ojo, claro, todo por ella, se miran fijamente, están intimidándose, todo por ella, y ahora, cuento hasta 3, ingresan 1, 2, 1, 2, 3, y meten, no se anima, no se anima, a pesar de que le estoy animando yo, primero están estudiándose, ya, a ver, el violase, el primer puñete dice, ay, 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 ya está, ay, ya, ay, sí, ahí, ay, la primera era, ese es un docó, ese es un docó, un aplauso, los aplausos, señores, los ablausos